Noticiero El Vigilante El motivo de este artículo no es criticar a ninguna agencia de motos u otros talleres en Guatemala, pero sí dar a conocer un taller o una opción muy viable en donde reconstruyen y reparan piezas esenciales de una motocicleta, cosa que en otros talleres simplemente las sustituyen o deben ser traídas nuevas de otros países y los precios son exorbitantes. Donde Talo es un taller que presta este tipo de servicios reconstruyendo módulos de ABS, reparando aros de magnesio de motos de gran cilindraje, entre otras cosas. El Vigilante Viajero lleva su moto a este taller y así nos da al propietario la información de los servicios que presta. Yo soy Estuardo Nane, a Talo, del taller Donde Talo, donde hacemos servicios a motos de alta cilindrada, servicios de todo tipo, reparación, inclusive reconstrucción de motos. Reparamos aparatos como módulos de ABS, que en algunos casos fallan, y en otros talleres lo que hacen es cambiar los módulos. Nosotros los reparamos en los casos en que se puede, reparamos y enderezamos aros, reparamos, enderezamos, nivelamos y pintamos aros de las motos cuando se golpean. Y todo tipo de servicio que requieran las motos, desde un cambio de aceite y filtro hasta reparación y overhaul. Noticiero El Vigilante Noticiero El Vigilante